Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Vamos a dar comienzo a la programación de la tarde en la sala 2 de proyectos y experiencias dentro de este tercer encuentro de ciudadanía y cultura que va a dar paso ahora a una mesa, a una conversación, a tres bandas sobre varios proyectos que quieren y pretenden y han conseguido democratizar la cultura. Es cierto que antes hemos estado hablando de qué entendíamos por democratizar la cultura y quizá democratizar la cultura lo entendemos como el intento, el trabajo que hacemos por hacer llegar a todos los proyectos culturales en los que están trabajando nuestros invitados de esta mesa. El democratizar no es solo llegar a la mayoría sino llegar a todos, a distintos sectores, como veremos en alguno de los proyectos que se presentan a continuación. Agradezco a la Subdirección de Cooperación con Comunidades Autónomas del Ministerio la oportunidad de presentar esta mesa, la oportunidad que nos han dado a las bibliotecas de poder estar presentes en este proyecto, puesto que desde las bibliotecas ha habido siempre una intención y un objetivo de llegar a todos y de democratizar la cultura. Está en el ADN de su misión y sus objetivos. Esta mañana hemos podido escuchar distintas charlas e intervenciones hablando de lo importante que es acercar y gestionar de otra manera la cultura y creo que vamos a ver tres buenos ejemplos ahora mismo. Para empezar voy a dar paso a Inés Enciso, que junto con Miguel Cuerdo son los responsables de 33% Culturas Sin Límites y de varios proyectos, entre otros una mirada diferente de los que nos va a hablar ahora Inés. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a presentar este proyecto esta tarde. Como os comentaba, soy Inés Enciso y codirijo junto con Miguel Cuerdo el proyecto 33% Culturas Sin Límites. Es un proyecto que tiene como objetivo mejorar la visibilidad y la participación activa de los creadores con discapacidad en la cultura. De todos los proyectos que desarrollamos, seguramente el que tiene más repercusión es el Festival Una Mirada Diferente, que desarrollamos de manera anual en el Centro Dramático Nacional. Como sabéis, el CDN es una unidad de producción del Ministerio de Cultura y en el año 2013, por concurso público, Ernesto Caballero accedió a la dirección del centro y ya en su plan director él contemplaba la accesibilidad y la inclusión como dos de los grandes temas a desarrollar. Miguel Cuerdo y yo le propusimos que se abriese este espacio de reflexión específica en torno a la diferencia con un formato de festival y él y su equipo se entusiasmaron con el proyecto y lo pusieron en marcha. Este año hemos celebrado la quinta edición del festival y en mayo del 2018 celebraremos la sexta edición en el Teatro Vallinclán. El festival tiene como objetivo mejorar la participación y la visibilidad de los creadores con discapacidad en el marco profesional de las artes escénicas. Os voy a poner un pequeño vídeo que resume un poco lo que hacemos en el festival. Una mirada diferente es el principio del cambio de muchos de los espectadores de teatro de hoy en día. Tiene un punto de vista onírico, mágico. Es como una vía que te lleva al mundo fascinante del arte. Para mí una mirada diferente es la fiesta de la diversidad. Son cosas que es difícil encontrar en otro sitio. Yo soy un actor, ella es una actriz, ella es una bailarina y él es un actor como la copa de un pino y un clown, además. Ver más allá, de abrirnos la cabeza, de abrirnos la imaginación, de nutrirnos, de comprender, de ser mejores creadores y más felices. Si tú eres capaz de darle la vuelta a eso y convertirlo en algo positivo, la recompensa es inmensa, claro. Me gusta mucho el teatro. ¡Viva lo raro! En el festival trabajamos para conseguir nuestros objetivos en tres grandes áreas. Es un primer área de exhibición donde programamos espectáculos nacionales e internacionales. Para nosotros es muy importante enseñar lo que se está haciendo, no solo aquí en España, sino afuera también y sobre todo en otros países que tienen una tradición inclusiva más larga que la nuestra, como son los países anglosajones. Creemos que es importante aprender de esos que llevan más tiempo que nosotros en el camino. Programamos espectáculos de todo tipo, danza, circo, teatro, música, con la idea también de llegar al mayor número de público posible. Es importante que las personas que se acerquen al Centro Dramático Nacional para cambiar la percepción que tienen de la discapacidad encuentren toda esa riqueza. Y también nos empeñamos mucho en programar espectáculos para niños y adolescentes, puesto que creemos que es un público en el que hay que hacer especial hincapié y educarles en valores tan importantes como la tolerancia y la inclusión. Tenemos también otro área de apoyo a la inserción laboral, con un programa de prácticas en el marco del festival, en los departamentos de producción y de sala, que también está dando muy buenos resultados. Y un programa de becas en colaboración con la Fundación Universia para la formación artística y técnica de personas con discapacidad. Y por último, el área más importante, que es el área de investigación, con un laboratorio de formación, en el que invitamos cada año a profesionales de las artes escénicas que no han trabajado nunca con la diferencia, a asumir el reto de dirigir un taller inclusivo con creadores con y sin discapacidad y lo que surja. Por el laboratorio de formación del festival han pasado profesionales como Andrés Lima, Alfredo Sanzol, Laila Ripoll, Juan Mayorga, Lucía Miranda. Y la verdad es que la experiencia está siendo increíble, tanto para la gente que recibe el taller de formación, como para estos profesionales que sí que sentimos que de verdad se contagian del valor artístico de la diferencia. Luego hablaremos un poquito de eso. Y también con debates y encuentros con otros profesionales como la prensa, los críticos, los programadores. Creemos que es importante también que pierdan ese miedo que tenemos muchas veces a la discapacidad, a no saber cómo hablar de proyectos que incluyen a personas con discapacidad ni cómo programarlos. Estos debates y encuentros también nos están dando grandes alegrías. Por ejemplo, este año la red de teatro se ha decidido crear una comisión de inclusión para favorecer que los espectáculos inclusivos estén programados en las programaciones regulares de los centros de exhibición. Y nos parece que eso es uno de los grandes avances que poquito a poco conseguirán que esta igualdad sea efectiva. Como este área de investigación estaba dando tan buenos resultados, decidimos crear un proyecto propio dentro del 33%, que es el laboratorio Breikalec, un laboratorio inclusivo multidisciplinar que tiene una vocación itinerante. La idea es que pueda viajar a otras ciudades contagiando a los profesionales de esa ciudad de este valor artístico de la diferencia. De todos los sitios a los que hemos viajado, la experiencia más interesante fue la que tuvimos el año pasado en el marco de actividades de Donostia 2016, Capitalidad Europea de Cultura, hicimos un laboratorio dirigido por Marco Paiva y Mireia Gabilondo, con 20 profesionales con y sin discapacidad a lo largo de 15 días y una muestra final en el Teatro Victoria Eugenia, que la verdad que fue una experiencia increíble, no solo por lo que ocurrió allí, sino por las sinergias que se han creado luego entre todos estos profesionales, no solo en la ciudad de San Sebastián, sino también en Bilbao, y nos empiezan a llegar ya ecos de proyectos que se están poniendo en marcha, incluyendo a creadores con discapacidad. Otro de los proyectos, yo creo, el más significativo que ha surgido de estos talleres, es Cáscaras Vacías, un espectáculo que dirigen Laila Ripoll y Magdala Varga, ellas dirigieron el taller de la tercera edición del festival Una Mirada Diferente, es un espectáculo cuyo lenco está formado por personas con discapacidad y que se estrenó el año pasado en temporada regular en el Centro Dramático Nacional y ahora esta temporada se repone, de hecho se vuelve a estrenar el 13 de octubre, por si alguno estáis interesados en acercaros a verlo, creo que merece mucho la pena. Es una producción del Centro Dramático Nacional y la Zona, en la que 33% también colabora y nos parece que es importante que sea un espectáculo que esté programado sin ninguna etiqueta, sin ninguna contextualización, en una programación regular de un centro que tiene el peso que tiene el Centro Dramático Nacional. Otro de los espectáculos importantes que ha surgido de estos laboratorios de investigación es El amor no dura para siempre, una versión de Romeo y Julieta dirigida por Andrés Lima y la Fritz Company. Andrés Lima dirigió el taller de la primera edición del festival Una Mirada Diferente y ya ese primer año nos dimos cuenta que iba a ser uno de los grandes contagiados porque salió maravillado de lo que vivió allí durante esas dos semanas y tenía muchas ganas de poner en marcha este proyecto y este proyecto empieza ahora a gira nacional, lo digo porque si alguno estáis interesados podéis seguir las ciudades en las que va a girar y acercaros a verlo. ¿Qué hemos conseguido? Yo creo que al final lo que nos diferencia a nosotros de otros festivales o otros proyectos que tienen también este ánimo de visibilizar a los creadores con discapacidad es que estamos contagiando a los profesionales que ya estaban asentados dentro de la profesión de este valor artístico de la diferencia y están empezando a poner en marcha sus propios proyectos porque si bien es verdad que ya hay muchas compañías que han decidido hacer de su caballo de batalla la inclusión y están peleando desde fuera por intentar entrar en los circuitos normalizados nos parece que convertirnos en ese pequeño caballo de Troya que haga que desde dentro estos profesionales también pongan en marcha proyectos inclusivos va a hacer que esa visibilidad en las programaciones regulares sea mucho más efectiva. Al final lo que pretendemos con el proyecto no es hablar de los derechos de los creadores con discapacidad que por supuesto los tienen ni pretender que las programaciones regulares sean un reflejo real de la sociedad que por supuesto tiene que ser así al final de lo que estamos hablando es de que la diferencia en escena es un valor artístico. Muchas gracias. Muchas gracias Inés, vamos a dar paso ahora al proyecto de Agustí Filomeno de Liceu el proyecto es Liceu en el territorio, Liceu a la Fresca vamos a escuchar a Agustí porque así después cuando terminemos las tres presentaciones vamos a tener más tiempo para poder hablar y preguntarles cosas acerca de cada uno de estos proyectos que al final están poniendo semillas para crear esta diversidad de la que hablábamos. Adelante Agustí. Muchas gracias, gracias también por habernos invitado a estar aquí hoy con vosotros os voy a hablar de esta experiencia, tiene ya tres años, ha ido creciendo el Liceu en el territorio el Liceu en el territorio como podéis leer esta es una presentación más estándar que la que hemos visto antes que la preciosa es un proyecto para acercar la ópera y el Liceu como equipamiento, como teatro al máximo número de público en toda España. ¿Por qué se crea? Se crea porque la propia misión fundacional del teatro incluye como elemento clave la difusión de este arte, de la ópera al número más amplio posible de ciudadanos y de alguna forma además cuando se reabrió el Liceu en el año 99 había un claim que era el Liceu de todos y queríamos de alguna forma recuperarlo dentro de este proyecto junto con evidentemente revertir parte de lo que recibimos de la sociedad a la sociedad a través del Liceu. Básicamente se ha estructurado dentro de lo que es el plan estratégico del propio teatro hay un eje estratégico que es dar respuesta a todas las sensibilidades culturales y en especial operísticas promoviendo la afección a la ópera y el desarrollo del Liceu al alcance de todos esto da lugar, para no entretener mucho, a la parte final que es acercar el Liceu y la ópera a nuevos públicos difundiendo la pasión por la ópera como expresión artística nuclear del Liceu y de saludar un programa para la difusión de la cultura musical y en especial operística desde la infancia hasta la edad adulta. ¿Y cómo hacemos esto? Pues básicamente buscando crear un nuevo mindset, una nueva forma conceptual que rompa los estereotipos de la ópera el hecho de que es cara, el hecho de que es elitista, que es para quien entiende promoviendo que el máximo número de ciudadanos puedan asistir rompiendo estas barreras al menos una vez en su vida al teatro y evidentemente buscamos crear afición y ápito pero básicamente lo pone abajo a mí me encanta la ópera yo lo que intento es transmitir la pasión de algo que realmente me encanta y que llena mucho mi vida y esto es lo que intentamos a través de este proyecto. Básicamente, como podéis ver esto son más bien cómo lo desarrollamos operativamente llegamos de manera sostenible a más poblaciones cada temporada sostenible quiere decir que intentamos que no genere un gasto de recursos para el teatro sino que al revés que incluso este proyecto genera recursos para el teatro a pesar de ser un modelo de divulgación y democratización de la ópera incrementamos año a año el número de puntos donde vamos a hablar de ópera intentamos normalizar promovemos el normalizar la ópera como opción dentro del ocio cultural de la gente incluso aquellas personas que quizá no se lo habían planteado nunca intentamos familiarizar al Liceu como equipamiento cultural entre toda la ciudadanía no solo aquella que lo tiene en el área metropolitana de Barcelona y asentar la percepción de que el Liceu es un equipamiento no de Barcelona sino de ámbito estatal para ello hemos generado básicamente tres iniciativas dentro del Liceu de Traytorio una es el Liceu La Fresca que permite acercar una vez al año la ópera a muchísimos municipios a través de poner pantallas en las plazas mayores este año estuvo aquí en Madrid en la plaza mayor y cada vez hemos ido aumentando veremos luego algún dato organizamos conferencias divulgativas gratuitas por todo el territorio que nos las pide vamos a verle y les explicamos y les hablamos de ópera es una parte con la que de hecho con la que empezamos el Liceu de Territorio ha tenido un éxito enorme que además se encaja y se encaja con el tercer punto que es la facilitación de facilitar la compra de entradas y transporte de gente al teatro si quieren venir a veces parece que no pero cuando uno vive a 300 kilómetros del teatro pues le puede ser más o menos difícil o a 150 o a 80 kilómetros que no el que vive en la propia ciudad que con el metro se acercan en 20 minutos el Liceu La Fresca que es esta primera iniciativa de la que hablaba empezó en el 2015 no nos creían decíamos ponéis a pantalla el municipio ponéis a pantalla conseguimos que 13 municipios de Cataluña y uno en Menorca participaran el año siguiente pasamos de 13 municipios a 128 y ya hubo varios más ya empezamos a estar fuera de Cataluña con Menorca y con Mallorca y el 2017 que ha sido este año en julio lo que conseguimos es estar ya en 166 ciudades y municipios por toda España 141 en Cataluña evidentemente ahí el caldo cultivo ya estaba hecho del año anterior y conseguimos subirlo estar en todas las islas de Baleares estar en Canarias estar en Valladolid en Madrid en Málaga en todos aquellos con los cuales la verdad es que no, tampoco quisimos ser demasiado ambiciosos porque esto cuesta un montón desde el punto de vista de recursos internos montar todo este tinglao para que haya pantallas pero estamos la verdad es que fue maravilloso podéis ver aquí veis Barcelona y Madrid pero tenemos fotos de todos los municipios de cómo se lo pasó a la gente hubo más de 100.000 personas ciento y pico casi 200.000 personas que vieron la ópera en directo en los municipios a través de la televisión etcétera la verdad es que fue una experiencia y nuestra voluntad es cada vez irlo incrementando año a año las conferencias divulgativas lo hacemos de forma muy distendida nada académica evidentemente rigurosa y lo más participativa que podemos buscamos quien nos acoja son conferencias presenciales en una población determinada son gratuitas están abiertas a todo el mundo buscamos un lenguaje que sea lo más adaptado al público al que vamos a ver que podamos duran hora y media obviamente van con soporte audiovisual y la verdad es que aquí veis ejemplos también de conferencias las hacemos en auditorios en salas en aulas en bibliotecas en centros culturales y lo que hemos conseguido pues bueno el primer año hicimos 11 poblaciones 11 conferencias y 370 personas fueron las conferencias 360 vinieron después a ver una ópera pero es que en la temporada 16-17 esta que hemos cerrado ahora hemos estado en 75 poblaciones 68 conferencias 2.250 personas que han asistido y casi 3.300 personas que han venido y han venido de todos sitios en Cataluña por cuestión de proximidad porque la persona que tenemos va en coche o en tren se va moviendo pues evidentemente es donde tenemos más difusión 75 ciudades 68 conferencias 2.252 asistentes 13.000 kilómetros recorridos solo en Cataluña pero luego en la parte en España hemos estado en Madrid en Valencia en Mallorca hemos estado prácticamente 131 personas que han venido de muchas partes de España porque además hemos conseguido acuerdos con agencias de viajes que nos organizan ellos mismos nos ayudan a organizar para traer a gente y nos ha venido gente de Bilbao gente de Valencia gente de Málaga gente de Palma gente de Madrid gente de Valladolid y conseguimos hacer esto en paralelo como decíamos de la parte de Lisea Ola Fresca aquí veis las que tenemos previstas hoy para esta temporada ya tenemos conferencias previstas en Bilbao en Pamplona en Logroña en Zaragoza en Valencia en Palma Mallorca y ya 89 en Cataluña la verdad es que tenemos una ilusión tremenda por lo que estamos consiguiendo el hecho es que el equipo va creciendo empezó media persona ya son cuatro para hacer esto y la verdad es que por sí solo los resultados son muy evidentes esto resume lo que hacemos intentamos difundir pasión difundimos y hablamos divulgamos sobre ópera y difundimos el Liseo pero yo me quedaría con el primero lo que sí os puedo decir es que los que están involucrados en este proyecto lo que difunden mucho es intentan transmitir su pasión por la música por la ópera y la gente es muy receptiva y está encantada y nada más muchas gracias por aquí muchas gracias a Agustín pasamos ahora a escuchar el proyecto de la biblioteca pública José Neira de parte de Mar García y también está Ángel Alberto que trabaja con Mar en la biblioteca responsables del proyecto el proyecto Achegando Culturas que también nos va a hablar de cómo facilitar acceso en este caso a un sector de la población y a hablar de integración adelante Mar hola muchas gracias por invitarnos para mostraros este proyecto antes de nada quería mostraros un vídeo no sé si lo ponéis vosotros no sé no sé no sé si lo ponéis ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, somos esto, somos integración, acés universal, colaboración, sobre todo compromiso social. Hoy os presentamos este proyecto, Acharando Culturas, que es un programa estable y permanente que está en la biblioteca en el que queremos integrar el pueblo gitano y funcionamos como integración, sobre todo alrededor de la lectura. No tenemos que olvidarnos que somos una biblioteca y trabajamos alrededor de la cultura. Este proyecto nace en el 2012, poco después de abrir la biblioteca, y está destinado al secretariado gitano y sobre todo a una serie de proyectos, programas, que son estables. Está el programa Dachodron, que significa El Buen Camino, que está formado por diferentes personas, sobre todo adultas, en alfabetización. Es extraño ver actualmente a mujeres, cuando digo adultas, te puedes encontrar a chicas de 18 años que no saben leer. Entonces, este programa está enfocado en alfabetización y habilidades sociales. Luego está el programa Promociona y el programa CAIS, que son dos programas que trabajan con niños, con niños de primaria y secundaria, que van bien en los estudios y que los apoyan para que continúen con los estudios y también los estudios superiores. Pues con esos tres programas son los con los que trabajamos. El objetivo de este proyecto, además del propio de las bibliotecas, como dar a conocer sus recursos o la integración social, también nos interesa, sobre todo, trabajar con centros de la zona, con asociaciones de ámbito local y servir como centro de aprendizaje y de información. El objetivo de este proyecto, que indica ahí también el enriquecimiento de idiomas, trabajamos en ambos idiomas, tanto en gallego como en castellano, y damos a conocer otras culturas y otras realidades. Las líneas estratégicas. Destacar, por ejemplo, que ponemos sin convivencia, sin discriminación y fortalecemos la igualdad social de oportunidades. ¿Cómo funciona, cómo surge este proyecto? Pues vimos la necesidad en nuestro entorno, bueno, de que sí que había una población gitana importante, pero que no se acercaban a la biblioteca, nunca habían entrado por nuestra puerta. Entonces, nos pusimos en contacto con el secretariado y vimos alrededor de reuniones cómo hacer posible la entrada de estos usuarios. Creamos nuestros objetivos, las líneas estratégicas y la financiación, como dependemos de una biblioteca pública, es una financiación pública. Después de las reuniones, también tenemos reuniones con nuestros políticos y entre nosotros para ver cómo desarrollar este programa. Ahí estamos parte del equipo. Realizamos unas primeras actividades de aproximación para que los usuarios conociesen la biblioteca, nuestros recursos y cómo los podrían utilizar ellos. Luego tenemos una tercera fase en la que todo proyecto tiene su documentación, su justificación y su evaluación. Luego quería hablaros de los programas que hicimos cada año. En el 2012 hicimos estos programas de acercamiento a la biblioteca para que conocieran nuestros recursos. Luego fuimos viendo en el 2013 cómo la literatura tiene que ver con otras artes. Entonces hicimos estos programas de, por ejemplo, de acercarte a la fotografía, cenarte al cine o la pintura. En el de acercarte a la pintura, por ejemplo, os explico así un poco cómo funciona. Les dábamos un texto. En este caso era un texto que hablaba sobre el cuadro de las hilanderas de Velázquez. Y bueno, pues estudiaba desde diferentes puntos de vista. Y había un gato. Había un gato en el cuadro, ¿conocéis? Que está el gato en los pies de una de las hilanderas. Y utilizaba como hilo conductor que es el gato, pues que se parecía mucho a uno que tenía el autor y que también tenía su abuela. Y entonces con la idea esta del gato nos lo servimos para ver la historia de la pintura. Cómo aparecía el gato en otras obras a lo largo de la historia. Bueno, quiero decir, este es el punto de partida. En el 2014 la implicación del secretariado y de la gente que venía era tal que ya imponían los temas. En plan, queremos que nos hables de estos temas. Entonces nació, conocemos a Chaplin y a Lorca, que son personajes que están vinculados a los gitanos. Entonces Lorca, se nos propuso el personaje de Lorca y entonces volver a lo mismo, al romancero, era un poco rollo. Entonces quisimos darle otra vuelta e hicimos conocer a Lorca a través de la música. Entonces vimos diferentes versiones musicales. Al tiempo que conocíamos la obra de Lorca, veíamos vídeos que se alejaban un poco de lo que ellos estaban acostumbrados, lo que ellos ven. Entonces vimos, por ejemplo, a Leonard Cohen, con la versión del Vals Bienes, a Silvia Pérez Cruz, que también este vídeo de esta versión de Cohen. Y luego también vimos un vídeo que les fascinó, que era el de Lola Flores, que teníamos así un poco de duda si ponerlo o no, porque era más de lo mismo, ya lo conocen. Pero era fantástico, era maravilloso aquel vídeo y había que ponerlo. En el 2015 viajamos, aquí faltan Estados Unidos, pero también viajamos por Estados Unidos a través de música. Vimos las diferentes músicas a lo largo del país y conocimos la India. La India porque es el origen del pueblo gitano y su bandera está representada en la bandera gitana. En el 2016 hicimos otras versiones, como la de los cuentos clásicos, Espazos de Vida, que fue mostrarle el mundo de la arquitectura. Y en el 2017, aprovechando el centenario Roald Dahl, conocimos a Roald Dahl, hicimos una actividad, que son dos lecturas, que era una actividad en la que traíamos las actividades, bueno, todas estas actividades, veis una actividad, pero realmente las hacemos con los cuatro proyectos. Es decir, hacemos dos con adultos, otras dos con niños. Entonces, esta de coser en dos lecturas, trabajamos conjuntamente familias y niños, en las que hacían una especie de libro que tenían que coser ellos con las lecturas que habíamos visto a lo largo del año. Otro proyecto que hicimos, aparte de estas visitas, fue el Estosio Xitano, que lo veis ahí en la foto, y que trajimos, que son estas dos maletas, que son maletas viajeras, que se utilizan para llevar a los centros educativos, también están interesados algunos estudiantes universitarios, que los utilizan como recursos, y esta maleta, este Estosio Viaxeiro, está formado, podéis ver ahí, con libros y lecturas sobre gitanos, hay recetas, veis hay una cajita rosa al fondo, es un estuche con comida, aquí vienen las recetas, luego hay unas fichas en las que explica el significado de la bandera, el himno, luego hay una, veis en primer término una Z, es el símbolo que le ponían en la Alemania nazi a los gitanos para marcarlos, luego veis un bote de garbanzos, y hay un garbanzo negro en medio, hubo una publicidad del secretariado, que significaba, que tenía como lema, en plan, esto no vale, como hay un garbanzo negro entre todo el bote, ya no es válido, el café, y luego también hay elementos de su trabajo que realizaban, como por ejemplo los cesteros, hay una herradura por ahí, que no la veo, y luego veis un mandil muy típico, también de las mujeres, el paño de luto, y una corona de flores, que son las que utilizan las chicas en su boda. El día que presentamos este estocho, esta maleta, hicimos una fiesta en la biblioteca, vinieron los niños y cantaron, luego vinieron varias mujeres, porque la fundación no está solo formada por gitanos españoles, hay gitanos de diferentes nacionalidades, hay gitanos portugueses, hay gitanos romanos, entonces fue muy gracioso, porque vinieron las madres con pozas enormes, con cada una quería demostrar su receta, entonces las expusieron, y estaba muy gracioso, la jornada fue muy entrañable. Bueno, para nosotros es importante dar a conocer este proyecto, entonces tenemos un marketing determinado, en el que aparte de los folletos trimestrales, si aparece en la programación trimestral, hacemos newsletters de forma mensual, tenemos un blog específico para esta actividad, y luego tenemos una línea de Vimeo, en la que aparte de este vídeo que hemos hecho para esta jornada, hay otros vídeos, por ejemplo, del estocho gitano, que está muy bien. Luego la evaluación, es importante para nosotros ver cómo ha funcionado cada evaluación, entonces, aparte de la ficha justificativa, realizamos una encuesta a los usuarios, también a los responsables del secretariado, y durante todos estos años hemos hecho 35 actividades, y han participado 566 personas. Este número, aunque lo veáis pequeño, trabajamos con grupos muy reducidos, a lo mejor son 10, 15 personas que vienen, y las visitas son activas, ellos leen, preguntamos, trabajamos de forma individual, y como es permanente, tenemos a chicos y mujeres que llegan estos 5 años viviendo con nosotros. Y para nosotros es importante, que aquí no aparece el factor humano, hay una cosa que no es evaluable, que hoy en día todo se mide, pero es el punto de vista humano, para lo que nosotros no significa. Para nosotros es muy importante, que este grupo con el que trabajamos, viene luego habitualmente a la biblioteca. Hay señoras que vienen con sus niños a los cuentacuentos, vienen al uso de ordenadores, a hacer un contrato de alquiler, o a buscar la ficha del médico, todas estas cosas, vienen a buscar préstamos y demás. Tenemos un caso que es muy gracioso, de un señor que viene a ver vídeos, porque él es pastor, entonces viene a ver vídeos para luego hacer él sus homilías. Esto es lo que te gusta, ver que este proyecto funciona, y que ellos vienen a la biblioteca. Como conclusiones, quiero decir que nosotros integramos, integramos a este colectivo, a este pueblo, no solo en estas actividades, también es importante, y como funcionamos muy bien con el secretariado, trabajamos para que, por ejemplo, las niñas vengan al club de lectura, que cuando tenemos cuentacuentos de bebés, pues que vengan las madres, o tenemos cursos de informática, llamamos al secretariado, ¿por qué no venís? Que hay tantas plazas, venid, que os dejamos libres unas plazas. Eso, creamos y nos enriquecemos, no solo a ellos, sino a nosotros también nos hemos enriquecido de este proyecto. Nos comprometemos a seguir con este proyecto, y nos comprometemos si alguien, si alguna entidad, quiere colaborar, también a enseñarles el camino. Bueno, pues con esto, muchas gracias, y cultura por y para todos. Muy bien, muchas gracias. Hemos podido escuchar tres proyectos, que son acciones para llegar al acceso, que es el lema del encuentro, y además desde tres instituciones, como son el Centro Dramático Nacional, el ISEU, y la Biblioteca Pública Municipal Soseneira. Son distintas maneras de acercarse al público, de crear proyectos, que crean luego otros nuevos proyectos. Son proyectos ya consolidados, han tenido éxito. Los tres ponentes nos han hablado de otro componente más, que es la pasión, la emoción, el que merece la pena cuando ves que todo esto sale adelante. Quizá, aparte de los recursos económicos, la emoción también cuenta en la gestión. Igual es importante tener ese grado de convencimiento de que lo que estás haciendo para facilitar ese acceso va a salir adelante. Y, bueno, quizá tenéis en común todas estas cuestiones, la consolidación, la emoción, la colaboración con otros entes y con otros actores de la sociedad. Doy paso a los que nos acompañáis esta tarde para que podáis hacerle preguntas a nuestros invitados. Gracias. Gracias. Hola. Buenas tardes. Yo soy José Lucas, vengo de Jaén. Y a mí me gustaría hablaros, a los tres, haceros una pregunta, porque hay una serie de proyectos que yo he reflejado, lo que vosotros habéis hablado. Por ejemplo, en el caso del 33%, el Festival Escena Móvil que hay en Sevilla, o, por ejemplo, el artista de Jaén Puñal que está haciendo arte y diversidad. En el caso de la ópera del Liceo hay un proyecto, por ejemplo, en Sevilla que se llama Sevilla Ciudad de Ópera que se ha creado un proyecto sobre la ciudad para mostrar los diferentes escenarios, espacios que tiene Sevilla como ciudad de ópera. Y en el último caso, a mí me ha venido a la mente la compañía TNT Atalaya con su Bernarda Alba que hizo con la gitana del Bacie. Entonces, de alguna manera, no sé si existe alguna interconexión entre estos proyectos que tienen, digamos, un parecido o un mensaje, un objetivo, y si existe alguna conectividad a nivel nacional, como puede ser la red de teatro, etcétera, etcétera, con este tipo de proyectos que intentan democratizar la cultura, de alguna manera. En el caso del festival, nosotros en la primera edición lo primero que hicimos fue un mapeo de otras experiencias similares a la nuestra, precisamente por eso que dices tú, porque creemos que hay que intentar sumar y si ya había otra gente, en el caso de Scenamóvil, por ejemplo, ellos deben llevar como unas diez ediciones del festival, ocho, así, sí. Entonces, bueno, sí que identificamos otros proyectos que tenían los mismos objetivos que nosotros y creamos una alianza entre unos y otros para intentar compartir artistas, poder, hay veces que hay propuestas que no encajan en tu festival, pero crees que sí puede encajar en el de los otros y sí que tenemos una comunicación bastante fluida, aparte de con la red de teatros, como he comentado antes, la creación de esta comisión de inclusión que sí que está favoreciendo mucho la conexión entre las compañías inclusivas y los teatros que están dentro de la red. Creo que es importante sumar siempre en ese sentido. Desde nuestro caso, te diría que cuando nos planteamos empezar a buscar cómo llegar a diferentes ciudades en toda España, por ejemplo, con el Museo La Fresca, la primera idea que tuvimos fue ir a hablar con las ciudades donde había ya teatros de ópera, precisamente, y en muchos de los sitios donde hemos estado ha habido una colaboración y una complicidad por parte del teatro de ópera porque es inevitable, lo que no vamos a ir a una ciudad y donde entre otras puedes no decirle nada. Lo lógico es ir y decirle mira, nos ayudas y nos ayuda y lo mismo al revés. También te diré que el hecho de salir y hacer estas conferencias por todos lados recorriendo 13.000, este año ya haremos 20.000 kilómetros recorridos arriba y abajo, esto es bastante pionero pero yo creo que deberíamos hacerlo todos porque sacar la cultura de los edificios es muy importante, es una manera de democratizarla. Es una biblioteca de proximidad, es una biblioteca que trabajamos con el barrio, digamos, tendría que haber una red de bibliotecas en nuestra ciudad que aún no existe para trabajar en red, pero bueno, realmente luego las bibliotecas a nivel nacional sí que vemos otras experiencias y nos adaptamos a otras experiencias a nuestras propias necesidades de nuestro entorno. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Venga, sí. La hora es complicada pero hemos dado el tipo todos a las cuatro y media se ha llenado la sala. Quizá, yo les preguntaba antes sobre los temas de sostenibilidad del proyecto, si es fácilmente sostenible cada uno de vuestros proyectos, si necesitáis desesperadamente las cifras positivas de acceso a vuestros proyectos para poder seguir, ¿cómo es? Nosotros, en el caso del festival, tiene toda la financiación, es una producción del Centro Gramático Nacional con lo cual dependemos de sus presupuestos, si bien es verdad que tenemos apoyo institucional, alguno que refuerza el presupuesto, es decir, que tienen aportación económica y otros que no, pero sí que ayudan a sumar en visibilidad, yo creo que es importante que los proyectos se fortalezcan no solo económicamente sino gente que te ayude también a comunicarlo y a ponerlo en valor, o sea, que en ese sentido a día de hoy económicamente estamos tranquilos, el resto de proyectos, el Breikale es un proyecto que acoge en diferentes espacios y que ellos también aportan su presupuesto con lo cual nos vamos adaptando a las capacidades que tiene cada uno de los centros a los que vamos, claro. Por nuestra parte el proyecto nació dentro de un proyecto más grande también que es el desarrollo de nuevas audiencias que hemos trabajado en muchísimos ámbitos pero tenía una yo diría que tenía casi casi una barrera importante de entrada y es que tenía que ser un proyecto autofinanciado. O sea, el proyecto de Liceo al Territorio y de Liceo a la Fresca es un proyecto que de hecho no cuesta dinero a la organización sino que genera dinero para la organización. No es el objetivo, nuestro objetivo no es con ello generar más ingresos sino generar público pero cuando empezamos este proyecto hace tres años era un momento que había el Liceo está en una crisis económica importante en aquel momento que afortunadamente hemos conseguido superar pero el axioma inicial era no puede costar dinero no tenemos recursos para hacerlo y entonces tal como lo montamos habéis visto que hablamos de hacer conferencias y ofrecemos a la gente venir les subvencionamos las entradas les ayudamos a montarlo todo les facilitamos la organización les tratamos lo que hemos conseguido es que la gente estén esperando que llegue el día que va a la conferencia para volver porque después de tres años todos repiten y todos están esperando que vayamos pero ellos se pagan la entrada y con el propio coste de la entrada a pesar de estar en la entrada con unos descuentos muy importantes porque insisto lo que queremos es que vengan no que nos generen ingresos adicionales pero con eso que generamos pagamos completamente el proyecto y nos permite crecer que es lo que hemos conseguido nosotros estamos también en otro lado no nos preocupa la financiación que es una financiación ya estable que dependemos del ayuntamiento sino este proyecto es casi más humano en relación bueno depende más casi de la implicación que tenemos desde el secretariado o desde la propia biblioteca entonces ese también es el fuerte que las ganas que tenemos de sacar este proyecto adelante ¿Queréis hacer alguna pregunta? Hola quería preguntarle a la biblioteca ¿cómo iniciasteis el contacto y de dónde surge la idea para bueno dirigiros a ese colectivo y superar también la barrera ¿no? porque a veces desde las administraciones nos planteamos ¿qué hay que ofrecer para que esta biblioteca en vuestro caso resulte atractiva para ellos? que parece que normalmente pues eso no es un público habitual y como habéis explicado bien pues se elabora un producto ad hoc y siempre contando con ellos ¿no? ¿cómo fue ese primer contacto y de quién surge la iniciativa vuestra o del colectivo? bueno pues realmente lo que comentaba durante la explicación del proyecto sí que es una realidad en nuestro barrio la población gitana y venían como de forma muy puntual asistían de forma muy puntual como también tenemos un programa de visitas escolares entonces a lo mejor algunos niños lo conocían entonces se acercaba pero el público adulto no llegaba a acercarse tenemos la suerte que el secretariado gitano está en la calle al lado entonces muchos de los usuarios de los que trabajan en el secretariado eran propiamente eran usuarios de la biblioteca entonces al ser una biblioteca de barrio de proximidad tienes mucho trato con los usuarios y entonces hablábamos bueno pues a lo mejor es la necesidad y ahí surgió casi de forma no formal de forma natural y entonces a partir de ahí sí que trabajamos el proyecto ah sí Mar, ¿quieres decir algo más? bueno que desde el punto de vista político o de que dependemos la biblioteca nunca nos pusieron ningún problema o sea todo lo contrario este proyecto pues tiene mucho éxito y me gusta mucho Nona sí, yo quería hacer una pregunta para Inés y bueno van dos preguntas ligadas pero creo que se pueden contestar a la vez quería saber si hay o sea si desde el proyecto una mirada diferente pues tenéis para para otras instituciones o asociaciones de de personas diferentes con diferentes tipos de de capacidades etcétera algo que las pueda ayudar a ser más creativas en esos usos del tiempo porque creo que asociaciones y centros los hay en prácticamente en todas las ciudades pero a veces falta un poco pues a lo mejor esa chispo esa capacidad para hacer esto y si desde ahí se ha planteado pues esto poder extenderlo así a a otros a otros lugares y muy ligada a lo mismo es si con este ejemplo vuestro con esta iniciativa pues han surgido otras iniciativas en algún otro en algún otro lugar ya que no estén tan vinculadas al Centro Dramático Nacional pero que se hayan inspirado ahí para crear también algo vinculado a lo teatral con estos colectivos en la primera parte de las asociaciones nosotros trabajamos con con muchas asociaciones y sobre todo con federaciones que aglutinan a otras asociaciones como es el caso por ejemplo de de plena inclusión que es la la federación de asociaciones de personas con discapacidad intelectual que hacen prácticas durante el festival en formación en sala y en producción y los talleres de formación que tenemos están abiertos a profesionales de las artes escénicas pero sobre todo a estos colectivos que tienen personas con discapacidad interesadas en formarse profesionalmente como como dramaturgos o como actores o como bailarines que vienen al Centro Dramático Nacional a formarse durante los talleres del festival si es verdad que nosotros al ser Centro Dramático Nacional estamos muy enmarcados en en las artes escénicas de una manera muy profesional entonces hay muchas asociaciones que efectivamente hacen este trabajo que tú comentas pero con un enfoque un poco más amatero lúdico que es que es perfecto y que tienen que existir pero que no tienen cabida de momento en nuestro proyecto puesto que nos dirigimos a proyectos que son profesionales que se pueden exhibir en igualdad de condiciones en el Centro Dramático Nacional y luego con respecto a las otras experiencias si es verdad que nos han llamado de otras comunidades autónomas como Segovia o como Valladolid que están interesados en implantar en sus ciudades el modelo una mirada diferente y estamos ahora en conversaciones para ver cómo podemos colaborar con ellos y hacer que el festival no sea tan localista en Madrid sino que igual que el laboratorio ya es itinerante y puede viajar a otras ciudades y a otros centros que el festival en sí también pueda serlo pero todavía estamos en conversaciones ¿Alguna pregunta más? No sé ¿Qué tal vamos de tiempo? Un minuto Ya Bien Perfecto Pues muchas gracias a todos por estar aquí este rato escuchando los proyectos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!